Yo soy Christopher Sánchez, soy fotógrafo y soy parte del equipo de digitalización de Demonia Chilena de la Biblioteca Nacional. Acá nosotros hacemos la edición del material que como mostramos hace un rato atrás en la calle, acá se edita este material. Este es el programa que nosotros ocupamos, que se hace, y este es nuestro material que está en proceso de edición. Aún no está terminado, pero está en proceso de edición. Nosotros aquí hacemos cuatro funciones básicas, que es un corte general del material, sacamos las clans, que son esas herramientas pequeñas que nos permiten que el libro esté sujeto. Enderezamos la página y luego hacemos el corte final dentro de la imagen para que quede más o menos así, pero esto aún está en proceso, así que de edición. Este material idealmente después se ve así. Bueno, ya está nuestro material listo. Si eso es control de calidad, una a una las páginas, el objeto digital versus el análogo, este es el análogo. Entonces nosotros vamos verificando que tiene todas las páginas, que nos falte ninguna. En caso de que falte alguna página, tenemos que volver atrás al proceso, ir a digitalizarla nuevamente, hacer la captura, transformarla a TIFF, editarla y con los mismos parámetros que tiene el libro anterior. Y nosotros vamos revisando página a página, que nos falte nada. Ahora nosotros cuando hacemos el PDF, nosotros también por el estándar internacional lo hacemos con OSR y esta es la forma de nosotros de verificar que el texto esté con OCR, con verificación de caracteres. Entonces cuando el material se quiere buscar, ya sea en memoria chilena o en otra plataforma, nos lleva como a la cantidad de materiales por defecto que tiene que contiene el libro. Por ejemplo, nosotros podemos poner el cabrera y lo vamos haciendo con la página. ¿Dónde estamos? Estamos más atrás, parece que sí. Ahí estamos. Eso es. Entonces se hace página a página como le hemos juntado. Entonces la calidad del objeto digital es bastante buena, el tema del PDF también la descarga del usuario, pero son PDFs optimizados, los que suben a la plataforma son PDFs optimizados para que el usuario también lo pueda descargar de forma más fácil. Porque un PDF de este libro pesa al menos 5 GB, 4 GB, ese es su tamaño original. Nosotros lo que hacemos, optimizamos este material sin que pierda calidad, para que también sea descargable para el usuario, porque el usuario también es complicado bajar un material de 5 GB o 4 GB, qué sé yo, entonces este material le bajamos el peso para que sea descargado. ¿Optimizados que tiene reconocimiento público de caracteres y además tiene otras funciones? El optimizados que están en media, aquí lo vamos a revisar. Nosotros tenemos, perdón, estamos acá, el optimizador que me hace, aquí nos vamos a dar cuenta las características del optimizador que nosotros hacemos. Está a 150 de píxeles por pulgar y en calidad alta. Aquí tenemos varias formas de poder estar, mínima, baja, media o alta, pero nosotros notamos que la calidad alta en 150 es la más óptima, la que tenemos mejor resultado y calidad del original, del análogo versus digital es lo mejor, para nosotros y para el usuario. Esa es la calidad que nosotros trajamos. Hola, ¿cómo? Muchas gracias.